Como me he portado muy bien, me han regalado el parque acuático de Pilipón. Este video lo quiero dedicar a mi mundo de MHPT. Te dedico este video y también a Neuchini. Otro besito es para ti. ¡Vamos a abrirlo! Una, una bolsita, otra bolsita y otra bolsita. Ya esto no se puede quitar. Y una de Pilipón. ¡Vamos a abrirla! ¡Haz frutado, papá! ¡Haz frutado! Trae una muñeca de Pilipón y un montón de complementos. Pasitos. Un bolso, una toalla. No sé, por abrir. ¿Y cómo la secaré? A seguir las instrucciones para armarla. A ver. Primero, meta el número uno. Que es, que es algo verde y una, y un, y algo para muñeca. ¿Por qué me lo pongo, mamá? Creo que va aquí a un lado. Y le das vueltas aquí, dan vueltas a los frutadores. A ver, aquí se echa el agua y por aquí te lo enlizas y caes. Aquí es el vestidor para cambiarse. Y trae una falta extra, extra, falta extra. ¡Hay alguien! ¡Voy a abrir! ¡Voy a abrir! ¡Voy a abrir! ¡No hay nadie! No. Lo aprobiso es el interviso. Saludar de no gozar. ¡Yo quiero un helado! ¡Guau! Saludar de no gozar. Saludar de no gozar. ¡Ahí entra, mamá! Voy a subir alto, o gancho. ¡Guau! ¡Tengo agua, tengo agua, tengo agua, tengo agua! Ya. ¡Guau! Agua aquí. ¡Guau! 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 ¡Yo quiero pasando bien! ¡Guau! Me lo pasas muy bien abriendo el paquete cuantito de Pini Ball Y suscríbete Espero que te haya gustado mucho el video Suscríbete Vean tus comentarios Suscríbete Y deja tus comentarios Y síguenos en nuestro blog Twitter Y en Facebook Un besito corazón para todos